El proyecto que está ejecutando el Ministerio de Educación Mi Nueva Escuela se basa en restaurar centros educativos, atención a la primera infancia y la formación a docentes. En relación al último punto, la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, aseguró que para otorgar plazas a docentes solicitarán antecedentes penales, pruebas psicológicas y solvencia en la Procuraduría General de la República. Son aproximadamente 3.000 plazas, un poco menos, y hemos tenido 20.000 currículos. Un maestro no puede tener una salvencia moral para atender niños si él con sus propios hijos no está solvente. Entonces les hemos pedido solvencia a la Procuraduría. Respecto a la prueba avanzo, la ministra de Varela informó que en los próximos días informarán la fecha que la realizarán los alumnos de segundo año de bachillerato. Logramos tener éxito y estamos seguros que este año los alumnos y maestros están aún mejor preparados. Pronto anunciaremos la fecha. Por otra parte, la representante del MINED manifestó estar trabajando en proyectos de reestructuración de centros escolares y en la entrega de computadoras a niños de cuarto grado en adelante. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.